Hola, soy Iván y tengo tres cuestiones de verdadero o falso. Los delfines tienen branquias. Si condujeses un vehículo más rápido que la velocidad de la luz, viajarías al futuro. La mayoría de las películas de Walt Disney tienen mensajes sexuales subliminales. ¿Puedes repetir? Los delfines tienen branquias. Si condujeses un vehículo más rápido que la velocidad de la luz, viajarías al futuro. La mayoría de las películas de Walt Disney tienen mensajes sexuales subliminales. Muy bien. Adiós.